Una función exponencial, primero voy a dar una vueltecita, un número elevado a x. Características de la función exponencial. Voy a dibujar así rápidamente 2 elevado a x y 0,5 elevado a x. 2 elevado a x. Voy a hacer una tablita así en plan, fijaros que para menos 10, ¿vale? 2 elevado a menos 10, que es un número muy chiquetito. 0, 0, 0, no sé cuánto. ¿Esas son las de p o no? No, así. 2 elevado a menos 1 es 0,5. 2 elevado a 0 es 1. 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 2 es 4. Y así no está infinito. Si yo la dibujo me queda una cosa así. Para menos 10 vale casi 0. Para menos 1 vale 0,5. Para 0 vale 1. Para 1 vale 2. Para 2 vale 4. 4. Fijaros que esta función siempre va a pasar por el punto 0,1. Porque al estar elevado, cualquier número elevado es 0,1. Y es creciente. 0,5 elevado a x es ligeramente distinto. Menos 10. Tóbalo un número muy grande. 0,5 elevado a x es ligeramente distinto. Y esta es exactamente igual, pero al revés. Y pasa por el 0,1. Para valores negativos crece muy rápido. Y por aquí tiende a 0. Y es creciente. Realmente esta función es 1,5 elevado a x. Y la función exponencial depende de lo que vale la base. Si la base es mayor que 1 le pasa como a esta. Y si la base es menor que 1 le pasa como a esta. A ver. Y ahora vamos a ver su rienda.